Bienvenidos a noticias 24 7 de inmediato pasamos a las informaciones los residentes de las gladiolas se apuntaron una victoria tras acudir al tribunal de apelaciones toda vez que el agente administrador de SP management contratado por la administración de vivienda pública ilegalmente los eliminó del sistema de vivienda pública félix alemán con la historia mirta colón es la presidenta de la asociación de residentes gladiolas renace el tribunal de apelaciones concurrió que no hubo un examinador imparcial de acuerdo a la reglamentación federal por lo que se revocó la resolución de la gente administrador lo que constituye una victoria para la comunidad entre los atropellos que han sufrido nuestras familias se encuentran el que tenemos familia que los lugares donde residen los han dejado sin las utilidades básicas como lo es el servicio de agua le han desconectado este servicio porque los dueños han dejado de pagar el canon de mantenimiento porque vivienda pública y ha dejado de pagar el canon de arrendamiento ok la responsabilidad total de los daños que están sufriendo las familias recae en la administración de vivienda pública esperan que la nueva administración tenga la sensibilidad que según colón no tuvo la administración saliente para atender los reclamos de las 23 familias que buscan regresar a y lo que hay que preguntarse es porque violentaron la reglamentación de esa manera que es lo que aquí se está ocultando yo no te puedo decir que porque lo desconozco pero las acciones ahora mismo si pasas por aquí tú vas a ver que aquí se trabaja de lunes a sábado y si pasas luego de las seis de la tarde tú vas a ver que hay hay personal trabajando esa premura a que se debe amigos sin la cercanía de recibir un nuevo año y despedir el dos mil dieciséis es importante conocer cómo estará las condiciones del tiempo es por eso que pasamos con nuestra meteoróloga su heili lópez belén desde el laboratorio de comunicaciones científicas adelante su heili muchas gracias jose alberto saludos amigos televidentes espero que estén disfrutando de ese último viernes del año dos mil dieciséis con excelentes condiciones del tiempo uno que otro aguacero breve ocurre en esa área interior montañosa y se desplaza hacia los municipios del área oeste y noroeste y es que tenemos un flujo de viento dominando desde el este sureste que también ayuda a aumentar esas temperaturas vean lo que proyecta el modelo meteorológico para el resto de la tarde una tronada aislada desarrollándose en esa área interior noroeste de la isla para el día de despedida de año las condiciones van a estar excelentes para el disfrute cielos mayormente soleados de hecho en la noche esperamos poca o ninguna actividad de precipitación en el mar mejora las condiciones tenemos solas de cuatro a seis pies de altura pero las playas de la costa norte así como de la costa sureste tienen riesgo moderado de corrientes submarinas así ha lucido hoy la playa miros en isabela bastante tranquilo y van a seguir mejorando gradualmente ahora seguimos con jose alberto feliz año no hasta aquí noticias 24 7 para ver estas y otras noticias visite nuestra página doble y pr punto pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter y